¿Qué es la televisión basura? Que además cree que esta protesta podría ser ineficaz. ¿Usted qué opina? Escríbanos a arroba de ID 7.3 y a nuestro perfil en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. Televisión debe educar. Los que educan son los padres. Algunos medios de comunicación no cumplen los códigos de ética. El televidente tiene la opción de elegir. Los menores no tienen capacidad de diferenciar lo bueno y lo malo. Deben cambiar de canal y ya. Los contenidos deben mejorar. Los medios de comunicación tienen un poder muy influyente. Debemos hacer una marcha nacional. Existe libertad de opinión. Exigimos nuevos proyectos educativos. Cada uno tiene la opción de decidir con el control remoto. Deben prohibir algunos espacios televisivos. ¿Cómo mejorar los contenidos de algunos programas de televisión? Bien, el día de hoy en el sede de Debate y Diálogo estamos con Carlos Rejano. Él es comunicadora audiovisual y también es docente universitario. Y también estamos con Ángela Canto. Ella es integrante del colectivo por una televisión con valores. Es comunicadora. Bienvenidos a ambos por participar en Debate y Diálogo. Vamos a empezar con Ángela Canto. Te quería preguntar, ¿qué es la televisión basura o qué consideras dentro de los contenidos que tenemos actualmente en la televisión nacional como televisión basura? Claro. Exactamente me voy a centrar en una palabra que acabas de mencionar, que es contenidos. Dentro de la percepción que hemos usado y de los argumentos que tenemos para convocar a esta marcha masiva, que ya miles de personas se han sumado, es el tema de pedir calidad en contenidos a las televisoras, a los programas que se emiten en señal abierta. Nosotros hemos recibido llamadas de provincia y muchas personas usan el argumento del zapping. Y estas personas de provincia nos han dicho que no hay la oferta para ellos poder decir, bueno, si no nos gusta esto, vamos a otro canal y buscamos algo mejor. No hay. Están prácticamente obligados a ver la programación que ya existe. Entonces, ellos mismos reconocen que esta programación se mete dentro del cerebro de los niños y los está reformulando, está creando un nuevo ser humano. Entonces, al hablar nosotros de televisión basura, nos estamos entrando exactamente a lo que dice la ley de radio y televisión en el artículo 40, que es el contenido violento, morboso, que va en contra de lo que es la moral de los niños, de la familia, y pedimos simplemente respeto del artículo 40 de radio y televisión. No estamos pidiendo que se cierre ningún canal, no estamos pidiendo que se tire huevos a ningún canal. ¿Que se eliminen programas de televisión? Para nada. Por supuesto que no, porque ahí estamos yendo, digamos, a una línea muy delgada que es la libertad de expresión. Estos canales tienen todo el derecho de sacar el producto que ellos quieran. Pero sacar el producto que ellos deseen, digamos, sacar el entretenimiento, no significa embrutecer a las personas. No significa te entretengo, pero te voy a dar, entre comillas, contenido inapropiado. Me voy a burlar de la mujer, la voy a utilizar como un símbolo sexual para poder atraer audiencia. Voy a utilizar la violencia, porque muchos de los programas que nosotros estamos mencionando, criticando, y no solamente son los realities, sino otros programas, se ponen malas palabras en vivo, se insultan entre ellos y es en horario familiar. Hay que tener cuenta en eso. Vamos a consultarle a Carlos Rejano si toda la televisión puede ser considerada basura. Toda la televisión puede ser considerada basura. Uy, perdón. Yo creo que no es una cuestión de... Lo que había que partir de primeras es el concepto de basura, que es un concepto que siempre me ha chirriado, me ha llamado siempre la atención. ¿Qué entendemos por basura? Al igual que entendemos en el artículo que plantea que se entiende por violencia, que se entiende por morbo y que se entiende por ciertos conceptos que serán preconcebidos y que serán preconcebidos muchas veces en el espectador, como si entendiese qué es eso. Y que cada uno tiene un elemento subjetivo, y el elemento de la basura es subjetivo. Entonces, ¿todas las decisiones de la basura se podría decir que sí, como se podría decir que no? Porque es algo que, subjetivamente, la persona que está viendo la televisión decida cambiar de canal o criticar ese canal, o apagar la televisión, o en este caso salir a hacer una marcha, lo que sea. Pero es una cuestión subjetiva. Es decir, que va más allá del propio contenido, de la propia programación, incluso va más allá del propio receptor o del propio espectador. Es una cuestión que lo primero que hay que plantear en este problema es qué es basura. Y si la basura es buena o es mala, porque también puede ser buena en un momento determinado. ¿Por ejemplo? Mira, hay un filósofo que es Gustavo Bueno, que es español, que cuando salió Gran Hermano, que está en un reality, un poco, en España, en el año 2000, al año siguiente empezó a plantear ese problema de la basura. Y cómo la basura hacía también dinero y, bueno, empezaba a plantearse el problema. La cuestión es que él hizo el libro de democracia, televisión basura y democracia. Entonces, partida de la premisa de que, lo tengo aquí escrito, un segundín, de que sin basura no podemos vivir. Entonces, planteaba que muchas veces la basura no está en la programación, sino que también puede estar en la gente que está viendo esa programación. O sea, con qué ojos estás viendo eso. ¿Qué valores tienes tú para plantear que los valores que estás viendo son negativos? Es decir, que muchas veces la propia basura no está en la televisión, sino que está en la persona que los ve. Entonces, es muy difícil definir qué es televisión basura. Y además, me hace mucha gracia, para terminar, para que continuemos, que se habla siempre de televisión basura y no se habla de literatura basura, no se habla de cine basura, no se habla de cultura basura. Si se habla de cine comercial o de un blockbuster o un bestseller, también se puede hablar de televisión comercial, ¿no?, en vez de televisión basura. O sea, se le tiene demasiado, un prejuicio demasiado negativo a la televisión en general, excepto honrosos testimonios. ¿Existe un prejuicio grande hacia la televisión desde la academia, por ejemplo? Sí que existe un prejuicio. ¿Qué opinas, Ángela Cantón? Mire, yo creo que no deberíamos mezclar conceptos de cultura, porque la televisión en sí es un medio cultural. La televisión es cultura en sí. Pero, si este es un debate, a mí me gustaría preguntar al joven que tengo al lado mío. Digamos, si han leído la Constitución Política del Perú, si saben específicamente el artículo en el cual se menciona que los medios de comunicación tienen el rol de dar valores a las personas, el rol, la responsabilidad social de no ir en contra de, en contra de, digamos, el respeto a la moral de estas personas, y la responsabilidad social, netamente, de los medios de comunicación, que creo que es en el capítulo 5 de la Constitución Política del Perú, si es que mal no me equivoco. Quería preguntarles si es que ha leído la ley de radio y televisión, y me indique el artículo específico en el cual se menciona la labor específica y en el cual se basan los argumentos para que los medios de comunicación emitan contenido que no vaya en contra de la moral de las personas, respeto a la familia. O sea, digamos, si es un debate para que podamos saber eso, ¿no? Y centrémonos en lo que es nuestro argumento. Ángela Cantón, por ejemplo, tú tienes un colectivo, ¿verdad? Eres ahora mismo vocero de un colectivo por una televisión con valores. ¿Cuáles son los puntos fundamentales para convocar esta marcha multitudinaria? Ahí me voy. Nuestros puntos fundamentales y el argumento que usamos es netamente jurídico. Tenemos una ley, una ley que no se respeta. ¿Por qué? En el artículo 40 de esta ley, incluso en el artículo 2 que se menciona cuáles son las bases para que los medios de radio y televisión saquen contenido al aire, incluso en el artículo 42 se menciona que ellos tienen responsabilidad y son responsables de los contenidos que sacan. No se cumple. No se cumple. La sociedad de radio y televisión ha salido a mencionar que van a reforzar esta autorregulación en los medios y nosotros nos preguntamos, me disculpa señores de la sociedad de radio y televisión, pero es una utopía. Entonces nosotros queremos crear conciencia de la ciudadanía y decir, ya basta pues. Si nosotros también somos parte de consumir este tipo de televisión, pues también seamos parte de un cambio y decirle a la gente, démonos cuenta de que algo está pasando. Algo está mal en la televisión y exigimos respeto. Y decir también al gobierno que se pongan los pantalones, porque obviamente los congresistas están para legislar y están para que fiscalicen si las leyes se cumplen o no, y la ley no se cumple. Carlos Rejano, ¿quiénes están detrás de esta marcha por la televisión con valores? Es decir, la televisión idiotiza a la audiencia que hay del uso y del consumo de la televisión en nuestro país. Bien. Luego me repites esa pregunta, pero quería responder un segundo a lo que estaba planteando. Entonces, si estáis definiendo esos artículos, tanto de la ley de la radio y televisión como cuestiones de la Constitución, sería más interesante que la marcha la cambiases de nombre. Y yo creo que sería mucho más efectiva y no tan generalizada contra la televisión basura, sino contra una reforma de la ley, por ejemplo, de la radio y televisión. Entonces, tendría un elemento mucho más específico, mucho más concreto. Intentar reformar, intentar, como lo queréis llamar, intentar llevarla a otro sitio. Debatir y negociar esa ley para llevarla a otro lado, para que el ministro de Educación, o en este caso el gobierno, pueda legislarlo mayor, más fácilmente. Porque creo que ese es el problema. El problema es que también incluso el propio gobierno, en este caso el que está ahora, como el que cualquier otro, es muy difícil regular. Entonces, no sé hasta qué punto es simplemente una responsabilidad del medio, que también, pero también una responsabilidad de la persona que legisla. Entonces, si... Como lo acabo de mencionar. Claro. Entonces, la marcha debería ser contra la ley, no contra la televisión basura, contra la televisión en general. No puede ser, es demasiado general. Es un poco especificar. Carlos Rejano, ¿la televisión idiotiza a la audiencia? Estábamos hablando también sobre el consumo de la televisión en nuestro país, ¿no? ¿Y quiénes están detrás de esta marcha? Finalmente, todos los peruanos creemos que existe una televisión basura. Sabemos qué es televisión basura. ¿Cuáles son los programas basura, en general, de la parrilla, de programación, de televisión nacional? Es un problema de base. Muchas veces se habla del otro, y es muy difícil hablar del otro, del espectador en general, tanto de una clase superior, A, B, C, D, donde sea. Es muy difícil hablar del otro, de cuál es el uso que hace de esa televisión, si es más o menos consciente de lo que está viendo, si es más o menos crítico de lo que está viendo. Ahí está el problema. Entonces, hablar de que se idiotiza, primero es un término un poco despectivo, como basura, como hablar, por ejemplo, de la ley Pulpín, llamar Pulpín a la gente, son términos despectivos. Entonces, hablar de idiotizar, yo creo que no. El problema es una falta de educación que viene, de nuevo, de crítica, tanto a las televisiones como al Estado. Es decir, yo reivindico al Estado que haya cierta edocomunicación, es decir, una cierta educación en la cultura visual desde que uno es pequeño, porque igual que se estudia matemáticas, se estudia cualquier cosa, nosotros estamos rodeados de medios desde que nacemos. Entonces, ser crítico con el medio podría solucionar parte en un futuro de este tipo de televisión que tenemos. Y por otro lado, la televisión también tiene un elemento fundamental, que es gratis, que es gratuita. Pero cuando mucha gente dice, si no te gusta, cambia de canal. Claro, cambia de canal, por ejemplo, en una rosa cadena, como puede ser Canal 7, que es pública, que tiene cierta programación interesante, ¿no? Podemos decir, este propio programa, su ciudadano en el Perú, Reportaje de Perú, una serie de programas, y si no te vas al cable. Todo el mundo no tiene cable. Entonces, ¿por qué la televisión es gratuita? ¿Y por qué no otros medios de comunicación, como puede ser el cine, o otros tipos de elementos culturales, como el teatro, sí se paga? La televisión no se paga. Entonces, claro, es muy difícil, depende de la publicidad de algunos medios, intentar abordar la televisión basura, porque es gratuita. Entonces, se ofrece lo que hay. Y la televisión no está ganando espectadores, está intentando comprar publicidad. Es decir, o sea, es difícil plantear una idiotización cuando la realidad es bastante amplia, ¿no? Bien, vamos a hablar con Ángela Canto en cuanto a si se refuerzan los estereotipos negativos, por ejemplo, hacia sectores tradicionalmente marginados desde la televisión peruana. Por supuesto, claro que sí. Cuando nosotros hablamos de estereotipos, me gustaría que las personas que nos están viendo no estigmaticen a la palabra estereotipo. Hay estereotipos buenos y hay estereotipos malos. El estereotipo, digamos, malo que es negativo, por supuesto, negativos, que se meten en inconsciente las personas, es aquellos que te dicen, tú tienes que ser como esta persona para que seas exitosa. Y eso es lo que muchos programas te están vendiendo. Y le dicen a los niños, si no tienen un cuerpazo de una modelo y eres rubia y eres bonita, dice, no, pero no vas a triunfar. Salió un concursante de un reality show llamado, no recuerdo bien su nombre, pero claramente y prácticamente dijo, para ingresar a un reality no necesitas estudiar. Ese es el ejemplo que la televisión le está dando a los niños. Prácticamente le está diciendo, ¿quieres ser famoso? No estudies. Es que para entrar a un reality no te vas a estudiar, no te piden nada. No, pero estamos hablando del público que tiene estos programas de televisión. Ya, pero es que el público... No estamos hablando de que la televisión... Perdóname, tú entras en una panadería y le dices al panadero, quiero que me haga una sociedad de carnet. Y dice el panadero, ¿cómo? O sea, también hay que ser consciente de qué programas está viendo. Es decir, si estás viendo combate en el que es una lucha cuerpo a cuerpo, o con lo que sea, o esto es guerra, que es una competición, ahí no te van a preguntar en esa competición, no es una competición, es una competición de fuerza física. Ya, discúlame, pero ahí te estás equivocando, porque exactamente, qué bueno que mencionas el programa de combate. Claro, porque si bien lo mencionas, también te recuerdo que hay un segmento llamado preguntas de concepto general, cultura general. Y lamentablemente sacan cero todos los concursantes, justamente en este segmento de concursos. Entonces yo no me voy tanto a que si saben educar o no saben educar. ¿Por qué? Porque seamos realistas, la televisión no está hecha para educar, la televisión entretiene. Podría estar, ¿no? O sea, la televisión... Al menos tener alguna información más balanceada. Exacto, la televisión entretiene. Pero entretener no significa que yo te voy a dar lo que sea violencia, voy a sacar una mujer que se pelee con otra persona, y tú vas a ver eso y vas a aprender eso, voy a sacar una chica que habla de su vida privada, voy a sacar un hombre que habla de su vida privada, voy a sacar una mujer desnuda que muestra todo el cuerpo, y los niños ven eso y dicen, yo quiero ser como tal persona, digamos para, entre comillas, es decir, entretenimiento, no es. Y eso claramente está especificado en las leyes. Constitució la ley de radio y televisión, el código de ética, y es usualmente a lo que estos medios, al formar la sociedad de radio y televisión, que espero hayas leído la ley, te pido por favor a ver si me puedes mencionar algunos artículos, ellos se han adherido a eso, ya han aceptado para que puedan sacar la programación. Incluso mencionaste al ministro de Educación, ¿recuerdas su nombre? No. No sabes el nombre del ministro de Educación. El ministro de Educación, el señor Jaime Saavedra, se ha adherido a la marcha. Él ha mencionado claramente que está a favor de esta movilización, porque no está de acuerdo en el contenido. Cabe mencionar en el contenido de estos programas que él claramente ha mencionado son nocivos para los jóvenes. Entonces, le pediría yo la opinión pública, si tanta gente está en contra de la televisión sin valena, en contra de esta programación basura, no podríamos dar la opción a decir algo está pasando en este país y lo podemos cambiar. Esta movilización no es para que se tire ningún canal, esta movilización no es para que se cierre ningún programa. Queremos crear conciencia en la gente, porque tenemos una responsabilidad compartida, gobierno, Estado, nosotros y las empresas privadas, que tienen que tener a considerar este canal. Carlos Rejano, ¿la audiencia tiene un sentido crítico o estamos subestimando finalmente a la teleudiencia? Gran pregunta esa. Yo creo que sí hay una parte de sentido crítico y luego hay un uso que se escapa muchas veces a cualquier razocinio. O sea, la televisión basura, de la cual no es que de la Hicienda, ni mucho menos, aunque yo aquí estoy defendiendo un poco de cómo se ha planteado la marcha, o sea, yo no estoy a favor de la televisión basura, pero sí estoy a favor de la educación para ver la televisión, es decir, tener cierta cultura visual. Entonces, eso sí que puede ser que no haya, y no haya porque no interese, porque además la televisión basura, antes que no termine de hablarlo, no solamente es televisión basura, el problema es que luego es un periódico y también hay. Es decir, es que si hablamos de la televisión basura, del programa de guerra o de combate, de ese tipo de programas, también se podría criticar la información. ¿Te refieres a que no solamente hablamos de programas de farándula, mal llamados, de espectáculos, sino que también hablamos de noticieros, Noticieros amarillos, sensacionalistas. Es que también se podría criticar por ahí. ¿Tienes puntos de encuentro, en todo caso, con Ángela? Sí, sí, sí. O sea, el problema es que yo creo que ellos lo que tienen que disponer, es decir, es que es muy gracioso que diga el ministro que yo apoyo la marcha y luego también diga que es muy difícil regularlo. Pues hombre, vamos a intentar regularlo. Entonces, por eso digo que, igual que cuando se ha sacado la marcha juvenil en contra de la ley Pulpín, y que se ha planteado CTS, tal, tal, gratificaciones, se ha planteado unos puntos, plantear los mismos puntos. Si queremos educar a la sociedad de primeras, se plantea no sobre la televisión basura, no, sobre esto, esto y esto de la ley. ¿Para qué? ¿Para qué? Para cambiar eso. Es decir, claro que no hay que cambiar ningún programa, hay que cambiar el contenido del programa. ¿Ok? Pero de todas maneras, yo creo que la gente, lo interesante de la televisión basura, es decir, y de nuevo vuelvo a Gustavo Bueno, que hablaba de que la basura también se recicla, la basura se estudia. O sea, la basura, un ingeniero, el que sea, lo utilizan para bonos. La basura es interesante leerla, porque forma parte de nosotros. Es decir, que la gente puede hacer una crítica de lo que está viendo. La gente utiliza, reutiliza aquello que está viendo y muchas veces para ver su propia realidad. Es interesante. O sea, la televisión, aparte de reproducir lo que ve la sociedad, aparte de generar contenido y de generar ciertos estereotipos, como ha planteado ella, también siempre hay algo que es, digamos, la acción no querida, o sea, la consecuencia no querida de la acción, que no sabes muy bien cómo se va a abordar eso, cómo va a caer en los espectadores aquello que estás planteando. A lo mejor va a caer bien y tú lo estás planteando para mal, o a lo mejor va a caer mal pero tú lo estás planteando para bien. Entonces, habría que preguntar mucho a la gente a ver qué piensa de eso antes de empezar a plantear una marcha contra algo desde un sector o desde ciertos colectivos. Es que es un tema muy complicado. O sea, yo entiendo que la marcha contra la de Junier era específico y era sobre esto. Esto es muy general. O lo empiezas a acatar más, a cerrar más, o la televisión es un concepto muy subjetivo. Podría banalizarse en todo caso. Se podía, se podía, se podía, se podía ser un poco, siendo un poco objetiva la marcha. No está quedando algo claro. Y a, y antes en que entremos en vivo lo estuvimos masticando, ¿no? Y lo que me mencionaba el joven era que no entendía, digamos, cuál es el objetivo de la movilización. No, a lo mejor no existen unos puntos muy definidos. Hay un punto completamente definido y lo hemos mencionado en todos los espacios que nos los han dado que es respeto a la ley de radio y televisión, una ley vigente, una ley aprobada en el 2004, el artículo 40 en el cual menciona respeto al horario de protección al menor entre las 6 de la mañana y 10 de la mañana. Exacto. No, al menos. Entonces, en ese artículo, espero lo hayas leído, menciona nada de morbosidades, nada de violencia, nada que vaya en contra de la moral de las personas. Entonces, ese es el objetivo de la movilización, que se cumpla la ley. Es por eso que te mencionaba a los tres responsables de esto. Nosotros como familias, el Estado, que somos todos, el gobierno, que se ponga los pantalones y diga ya pues canal de televisión, cumple esto y los medios de comunicación. Listo, vamos a pedirle a Carlos Rejano en todo caso que nos haga una breve reflexión, breve, antes de irnos a la pausa. El gobierno tenía que enfrentar esta realidad desde la educación, desde generando cultura audiovisual, educomunicación, comunicación, educación, desde las bases. Desde que uno está, como quien dice, con diez años empezando a formarse desde ahí. Una actitud crítica frente a los medios de comunicación y se solucionaría muchos de los problemas que ahora mismo hay. Cultura audiovisual. Cultura audiovisual. En una frase, por favor, Ángela Canto, ¿cuál es su reflexión? Yo solamente voy a pedir a todas las personas que en verdad tienen la conciencia de que están pasando cosas malas dentro de la televisión en nuestro país desde los años 90, este es un contexto histórico que viene hace muchos años, que salgan a marchar este 27 a las 5 de la tarde en Campo de Marte con frases, con pacartas, con frases positivas para la sociedad, para que la gente sepa de que podemos cambiar y se debe cambiar y que el Estado puede hacer algo también. Listo, es momento de irnos a una pausa. Queremos agradecerle a Ángela Canto, integrante del colectivo por una televisión con valores, y al señor Carlos Rejano, comunicador audiovisual y docente universitario. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Bien, nos vamos a una pausa, pero queremos preguntarles en las redes sociales si nos merecemos en todo caso la televisión que tenemos o cómo podríamos mejorar los contenidos de los programas de la Televisión Nacional. Escríbannos a arroba de ire 7.3 con el hashtag debate y diálogo y también a nuestro perfil en Facebook. Una pausa y regresamos. Letra de Fuego con Raúl Toria ¿Cómo estás? Soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego. Antes de su consagración con Contarlo Todo, Jeremías Gamboa había escrito y publicado un magnífico libro de relatos llamado Punto de Fuga que hoy nos comenta. Bien, Punto de Fuga es el primer libro que escribí. Es un libro de cuentos que se publicó en el año 2007 por la editorial Alfaguara, una edición que salió en el Perú es un libro que contiene ocho cuentos que fueron los que me tomaron más o menos siete años y fue el libro con el cual yo encontré un poco mi voz. Aparecieron ahí los primeros temas que me interesaron y que me interesan hasta ahora los temas de la vocación el lugar en el mundo que puede ocupar una persona relatos generacionales y también algunos relatos sobre relaciones entre padres e hijos y hermanos. Es un libro que de alguna manera explora todos los temas las obsesiones que seguramente voy a desarrollar en los cuentos posteriores. De hecho en uno de estos cuentos en un cuento puntual que se llama María José aparece el personaje Gabriel Lisboa que luego yo retomaría como personaje principal de mi primera novela Contarlo Todo así que este libro es un libro que de alguna forma anuncia a Contarlo Todo y a la vez lo complementa porque cuando escribí Contarlo Todo que es esa historia de este periodista que intenta ser escritor y que intenta escribir cuentos los cuentos que él intenta hacer y que no le salen son algunos de los cuentos que están en punto de fuga. Después de la publicación de Contarlo Todo en el año 2013 el año pasado Alfaguara en España decidió reeditar este libro le cambió la carátula le hizo algunas modificaciones al arte final y el resultado es este libro que se ha presentado en la Feria de Bogotá que se va a presentar pronto también en la Filba de Argentina y que ya está en las librerías del Perú es un libro de cuentos ocho cuentos en los que de alguna manera yo exploro estos temas que luego exploreía con más intensidad en contarlo todo así que los invito a que se acerquen al libro y se encuentren con estos primeros relatos de un escritor que recién estaba empezando a escribir. volvemos con más en debate y diálogo queremos repetir la pregunta que tenemos para las redes sociales ¿cómo debemos mejorar los contenidos o qué programas deberíamos de tener en todo caso en la televisión nacional? escribanos arroba deid7.3 y a nuestro perfil en Facebook a continuación y antes de presentar a nuestros invitados vamos a presentarles una breve información sobre el tema del cual estamos hablando hoy adelante el 31 de octubre del 2006 el ministerio de transporte y comunicaciones implementó el código de ética como parte del artículo 34 de la ley de radio y televisión en ella existe una norma denominada horario de protección al menor que significa que la programación que se transmita en horario familiar debe evitar los contenidos violentos oxenos o de otra índole que puedan afectar los valores inherentes a la familia niños y adolescentes este horario rige entre las 6 y 22 horas el término de televisión basura o TV basura viene dando nombre desde la década de 1990 a una forma de hacer televisión caracterizada por explotar el morbo el sensacionalismo y el escándalo como palancas de atracción de la audiencia según un estudio realizado por Concord TV en el 2014 el 99,3% de los niños usa su tiempo para ver televisión mientras que el 70% el 67% indicó que navega por internet un 66% se dedica a jugar y un 64% escucha radio en tanto el 87% de menores de edad indicaron que ellos eligen el canal de televisión que desean ver y el 9% aseguró que sus padres lo seleccionan a pocos días de llevarse a cabo la marcha contra la televisión basura un aproximado de 5 mil personas ya se encuentran inscritas a favor de esta marcha bien estamos en el set ya con Max Obregón el exbecano del colegio de periodistas de Lima y también con Efraín Freire el psicoterapeuta analista transaccional y fundador del centro de psicoterapia a tu lado bienvenidos a debate estamos conversando sobre la marcha que se ha convocado en contra de la televisión llamada basura verdad también queremos consultar si se mediatizan casos por ejemplo como el caso de la modelo Sheila Rojas y Antonio Pavón que es un caso bastante personal que luego terminan instalándose en noticieros supuestamente serios pues hay un giro en cuanto al ámbito al que pertenecen estas noticias entonces de que frontera estamos hablando Max Obregón en principio de una frontera que ya rompió el límite es la propia televisión los propios productores y cuando habla de televisión habla de señal abierta y comercial ¿no? esto que usted menciona del caso Pavón con su expareja Rojas esto se viene repitiendo cambiando los nombres hace varios meses recordemos hace poco cerca de un año empezó esto esta vorágine fuerte de Florcita Polo respecto a su pareja que no era el papá de su hija alentada por la mamá y vimos los espacios dominicales serios los programas de fondo abrir con esta noticia como si fuera algo trascendente para la sociedad peruana en tema de investigación entonces esto es lo que ha llevado a un grupo muy fuerte de ciudadanos ya no debatir en las aulas en que lo venimos haciendo hace 15 20 años sino pues ya trascendió y ahora es una forma de decirle a la sociedad un momentito basta de los contenidos que me da esto si está dentro de lo que se viene a la televisión basura no es un término apuñado por nosotros como ya lo dije en el informe es un término que está hace más de 20 años que responde a contenidos morbosos a contenidos alarmantes solamente por buscar writing y muchos de estos programas no necesariamente vamos a dar algunos nombres porque van cambiando y van rotando y van pasándose desde temprano de las propias secciones que hay en los noticieros bajo el pretexto de espacio de espectáculo son simplemente programas de chismes con mucho condicional y que además solamente tiene como objetivo poner una cámara a veces escondida o que alguna persona hable mal de otra claro o a raíz también de la muerte de Chespirito se me viene a la mente hubo mucha información programas incluso dominicales que no solamente recordaban al personaje en sí sino que traían también un tema pasado con su esposa y otro personaje de la vecindad del Chao inclusive trajeron acá y hicieron hablar a alguna persona para que una tercera persona precisamente para que hable sobre supuesto romance entre la pareja de Chespirito y quien interpretaba el papel de Kiko o sea lamentablemente nuestra televisión y esta televisión que penetra diariamente sin permiso en nuestros hogares es la que está haciendo eso y por eso es que nosotros vamos a salir a marchar el 27 Efraín Freire ¿está tan mal la televisión en nuestro país? bueno quería yo empezar desde un buen punto de vista un enfoque psicológico hoy en día nosotros en general las personas y nos enfocamos de repente en una población mayoritaria que es el niño y el adolescente necesita un modelo ahora a veces este modelo puede ser positivo y nutritivo o a veces es un modelo negativo ¿sí? vivimos en un momento en nuestra vida donde los padres muchas veces no están presentes con los hijos por ejemplo un muchacho de 15 años o un niño de 29 probablemente está varias horas frente a un televisor 3, 4 hasta veces un poco más donde obviamente la información que reciba ahí le va a impactar claro pero esto también tiene relación con la pregunta que le he hecho ¿no? toda la televisión está tan mal en nuestro país porque en todo caso la responsabilidad también es compartida o no lo cree así de que nuestra televisión influye en el comportamiento de los niños y de los adolescentes ¿qué hay del papel de los padres? o es que acaso todos somos manipulados por la televisión y actuamos sin ninguna clase de sentido crítico ¿qué opina? si nos dejamos guiar vamos a decir por lo que quiere el mercado probablemente lo que quiere el mercado es entre comillas idiotizar ¿no? sí o sea lo que más vende es lo que más va a dar de comer o lo que más rating va a dar más publicidad etc ¿no estamos subestimando al espectador? lo que pasa es lo siguiente entendamos desde un punto de vista psicológico nosotros todos nosotros acá presentes tenemos un yo padre un yo adulto y un yo niño si nosotros le damos al niño nuestro niño juega nuestro niño se divierte nuestro niño llega tarde a un programa de televisión por ejemplo ese es nuestro niño el niño no entiende razones el niño quiere divertirse el niño quiere ver televisión hasta las 11 12 de la noche ¿sí? pero nuestro adulto que es información te dice bueno si te acuestas a las 11 vas a llegar tarde al colegio al día siguiente ese es adulto entonces desde un punto de vista psicológico todos tenemos un poco de todo y dependiendo de la circunstancia nos podemos portar como niños y hacemos caso a la violencia que vemos todos los días a las 7 de la mañana cuando prendemos la tele o al mediodía con chismes como dice el señor Obregón y pensamos pues que la gente en general es chismosa o en la noche o a las 7 de la noche también con un entretenimiento que yo creo que podría ser entretenimiento pero más nutritivo podemos dar entretenimiento es muy bueno el entretenimiento pero el entretenimiento con información con nutrición voy a consultarle a Max Obregón si no estamos chocando en todo caso con la libertad de expresión no porque todas libertades tienen responsabilidades y en nuestro caso nosotros quienes estamos demandando esto no estamos ni pidiendo censura no estamos pidiendo erradicación no estamos pidiendo que se saque de la televisión a determinados personajes lo que estamos pidiendo es el cumplimiento de una ley una ley que se creó en el año 2004 luego de esa nefasta década del último siglo pasado donde tuvimos personajes como Laura Bosso donde tuvimos cómicos ambulantes que después se vieron que fueron comprados a través de dinero los bladivideos fueron resultado que vieron y como consecuencia de eso se hizo una ley durante el gobierno del presidente Toledo esa ley que se dio en el 2004 hasta el año que estamos hasta el 2015 habla de una autorregulación que lamentablemente no había hemos cambiado de Laura Bosso por otros personajes hemos cambiado de cómicos ambulantes por otro tipo de gente que lo único que hace es generar escándalo que se creen a veces gente intocable que vemos como a veces se enfrentan hasta con la policía cuando les llaman la atención por haber fingido una norma y que al día siguiente están en primeras planas no por lo que hicieron en reality sobre su fortaleza sino porque empezó a engañar a la pareja o porque fue engañado también sobre este aspecto los personajes que aparecen en la televisión ya sean realities noticieros un poco en todos los programas se convierten en ejemplos a seguir por la teleudiencia o en todo caso en referencias de vida voy a aprovechar esa pregunta para explicarlo de una manera un poco más científica nosotros tenemos acá en el óvulo temporal en el cerebro en la parte donde está el oído unas neuronas que son nuestras células del cerebro que se llaman neuronas espejo si nosotros nos podemos saber que hace un niño de dos años cuando por ejemplo ve a su papá peinarse y él de tanto verlo él también se peina o una niña de la misma edad de tanto ver a su mamá pintándose los labios ella agarra un día el lápiz labial y lo hace igual yo les pregunto cuando yo bostezo ustedes no tienen ganas de bostezar no han visto ese reflejo eso es neuronas espejo nosotros cuando vemos algo lo tendemos a imitar es así como aprendemos si eso lo trasladamos a la televisión ¿sí? es lo que hace la la publicidad por ejemplo sin hablar de de cherry de publicidad pero cuando tenemos una gaseosa que le salen gotitas ¿sí? nos da sed entonces al final ya estamos hablando un poco de neuromarketing pero es lo que hace el publicista ahora si eso lo repetimos una dos cincuenta doscientas veces y a lo largo de nuestra infancia a lo largo de nuestra juventud vamos a terminar imitando vamos a terminar cogiendo modelos que probablemente sean fantasiosos en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con el señor Obregón o sea cogemos modelos que no son la realidad bien vamos a leer ahora algunos comentarios porque nos han escrito ya nuestras redes sociales y queremos leerlo en vivo Carlos Rojas por ejemplo nos dice el pueblo tiene el verdadero control remoto para decidir el de autorizaciones el ejercicio de la libertad exige conocer los límites que impone la norma social y jurídica luego Johan nos dice televisión basura es un tema complicado llamarlo así pero hacerle frente es mejor Johnson nos escribe la población aún no tiene el poder de elección pues es como un niño no sabe elegir hay que educarla a falta de educación elegimos televisión basura y se alimenta nuestra ignorancia es un círculo Gabriel Bayón nos dice el público somos consumidores solo con educación desde el hogar se eliminarán por sí solos estos malos programas se eliminarán por sí solos estos malos programas claro que la educación en una primera parte de este debate estuvimos hablando sobre la educación visual entonces podríamos decir que se eliminan de por sí estos programas y se elimina este efecto mimo este efecto espejo hay que hacer una reestructuración en la televisión nacional o en todo caso hay que educar a la gente para que pueda criticar lo que ve que es lo que usted opina Max Obregón antes de responder rápidamente al televidente que dijo el control remoto esa es la respuesta de una gente que falta el respeto si no me gusta como como vete a otro sitio y no me mires si no te gusta como vuelo tápate la nariz y salte a la calle esa es una falta de respeto porque el control remoto es un derecho que tenemos nosotros pero el deber de la televisión es respetar la ley y en ese sentido nosotros estamos muy claros en eso y no aceptamos ese tipo ese tipo de argumentos porque es fatal el respeto a nuestra propia decisión respecto al otro nadie está pidiendo que la televisión reemplace los principales educadores somos los padres somos porque estamos directamente con los pequeños lamentablemente la vorágine de trabajo un padre ya no está como antes a las 7 de la mañana tomando desayuno con el hijo porque tiene que salir 6 de la mañana a veces antes para ir a trabajar y tampoco está de retorno 6 de la tarde 6 y media como antes primero porque ahora se trabajan más horas o porque llega a las 9 de la noche el producto del tráfico entonces el niño está como 4 horas diarias de lunes a viernes y sábado y domingo sube a 6 es un poco la nana también la televisión la mamá y el papá un poco todo es la única porque lamentablemente los chicos ven televisión y al mismo informe 87% de los niños deciden ellos que ven apenas el 9% de los padres eso significa porque hay 9% de padres acompañando a los hijos pero el 87% está libre entonces tenemos que entender eso esa es nuestra realidad y la televisión lo dice la ley tiene una responsabilidad en formar en educar y en hacer cultura nadie pide como en los años 60 que sean teleescuelas que se abra se prende el televisor y están aprendiendo a sumar y escribir esos tiempos pasaron pero cualquier acción cualquier modelo cualquier conducta le podría decir el doctor es una forma de educación desde el momento en cómo me refiero en un programa de chismes al mediodía tratando a una mujer de tal por cual de jugadora de candy que hace horas extras y gana dinero ¿qué cosa estamos haciendo ahí? estamos faltando al respeto cuando estamos mostrando estereotipos de gays en televisión porque no se trata de un tema homofóbico pero cuando se muestra la televisión muera estereotipos de gente de provincia gente morena gente trabajadora y gay con unos estereotipos de escandalosos de sucios de flojos eso no debe ser la televisión la televisión peruana está cultivando entonces el sexismo la homofobia la violencia el racismo ¿tenemos una televisión degradante que atenta contra la dignidad ¿es así? claro muchas veces lo que más llama la atención o sea el escándalo es lo que más vende pero finalmente si eso lo repetimos 20, 50 o 100 veces terminamos pensando de que ese modelo es el modelo usual y eso no es así eso se llama fantasía fantasiamos con modelos o estereotipos de personas de ahí pensamos que vamos la parte del racismo sexismo como bien lo menciona o sea finalmente tenemos a confundirnos realmente cuáles son los modelos a seguir y pensamos que ese es el modelo que podríamos seguir y no es tan así ¿no? ¿cuál es la propuesta entonces básica y fundamental en esta marcha? en principio el respeto a la ley existe una ley nadie está pidiendo nueva ley mientras exista la ley las leyes están para cumplirse existe un orden jurídico nos guste o no hay fumadores que pegaron el grito en el cielo cuando se prohibió fumar en lugares cerrados pero se cumple igualito tiene que cumplirse el tema del horario el horario familiar y a partir de ahí conversar y si los programadores productores o la gente que ostenta la licencia porque no son propietarios de cannabis tienen una licencia por 10 años si no les gusta que planteen la derogatoria iremos a una nueva ley ¿pero cómo lo podrían hacer? porque el horario de protección familiar ¿cuál es? es de 6 de la mañana a 10 de la noche en todo caso tendrían que eliminar todos los programas ¿qué sería? no necesariamente porque por ejemplo cuando hablamos de algunas formas de expresarse en algunos programas hacia el mediodía hacia la tarde no es necesario expresarse no es necesario expresar y mostrar tendríamos que atacar de raíz desde quién es el conductor o la conductora y cómo expresarse adecuadamente de las personas de situaciones estamos hablando de un tema muy complejo es un tema muy complejo por supuesto como le digo está tardando 20 años en sacarlo del ámbito académico a darlo al ámbito social y es una respuesta mayoritaria y un poquito sin que signifique corregir propiamente al informe no son 5 mil hasta el momento tenemos 60 mil participantes a través de redes muchos jóvenes pero también mucha gente mayor y nos ha sorprendido si por el número están en 7 ciudades también en simultáneo sin que nosotros habíamos planteado está en norte centro y sur del país que también porque existe una sociedad evidentemente que lo consume no hay que ser hipócritas hay una sociedad que lo consume tampoco es que discriminar a la sociedad que lo consume ¿verdad? porque estaríamos diciendo nosotros sí vemos ese tipo de televisión que es educativa que es cultural y otras personas que se queden con sus programas de reality no es eso no, de ninguna manera de ninguna manera lo que pasa es que también hay mucha gente que lo ve con sentido de entretenimiento y humor pero que les cansa les cansa es decir si les ofrecen una alternativa lo van a querer lo que pasa es que no hay ese y para el televidente que dijo en el Zapping me voy a un canal otro canal otro canal y están al mismo tiempo bajo diferentes rostros hablando de lo mismo hablando de sus peleas hablando de sus amoríos hablando de sus conquistas o hablando quién fue su mejor pareja cuando estuvo casada bien es momento de irnos a una pausa pero regresamos para seguir hablando de este tema de la televisión denominada últimamente basura bien escríbanos a nuestras redes sociales arroba de id 7.3 y a nuestro perfil en facebook regresamos con más en debate y diálogo letra de fuego con Raúl Toya ¿Cómo estás? soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego antes de su consagración con Contarlo Todo Jeremías Gamboa había escrito y publicado un magnífico libro de relatos llamado Punto de Fuga que hoy nos comenta bien Punto de Fuga es el primer libro que escribí es un libro de cuentos que se publicó en el año 2007 por la editorial Alfaguara una edición que salió en el Perú es un libro que contiene ocho cuentos que fueron los que me tomaron más o menos siete años y fue el libro con el cual yo encontré un poco mi voz aparecieron ahí los primeros temas que me interesaron y que me interesan hasta ahora los temas de la vocación el lugar en el mundo que puede ocupar una persona relatos generacionales y también algunos relatos sobre relaciones entre padres e hijos y hermanos es un libro que de alguna manera explora todos los temas las obsesiones que seguramente voy a desarrollar en los cuentos posteriores de hecho en uno de estos cuentos en un cuento puntual que se llama María José aparece el personaje Gabriel Lisboa que luego yo retomaría como personaje principal de mi primera novela contarlo todo así que este libro es un libro que de alguna forma anuncia a contarlo todo y a la vez lo complementa porque cuando escribí contarlo todo que es esa historia de este periodista que intenta ser escritor y que intente escribir cuentos los cuentos que él intenta hacer y que no le salen son algunos de los cuentos que están en punto de fuga después de la publicación de contarlo todo en el año 2013 el año pasado Alfaguara en España decidió reeditar este libro le cambió la carátula le hizo algunas modificaciones al arte final y el resultado es este libro que se ha presentado en la Feria de Bogotá que se va a presentar pronto también en la Filba de Argentina y que ya está en las librerías del Perú es un libro de cuentos ocho cuentos en los que de alguna manera yo exploro estos temas que luego exploreía con más intensidad en contarlo todo así que los invito a que se acerquen al libro y se encuentren con estos primeros relatos de un escritor que recién estaba empezando a escribir volvemos con debate y diálogo queremos recordarles la pregunta en las redes sociales cómo mejorar los contenidos de los programas en la televisión escríbanos a nuestro perfil de Facebook y a arroba D y D 7.3 que leeremos en vivo sus comentarios y sus preguntas bien continuamos entonces con Max Obregón decano del Colegio de Periodistas de Lima y con Efraín Freire médico y psicoterapeuta analista transaccional fundador del centro de psicoterapia a tu lado tenemos algunos comentarios de nuestras redes sociales nos siguen escribiendo el tema está causando furor claro nos dice Misty ¿dónde queda la libertad de lo que uno quiere ver? se lo vamos a consultar a Efraín Freire claro lo que estábamos discutiendo mientras estamos en publicidad en la pausa no es solamente que el programa es el que da a tal hora y uno no lo quiere ver finalmente es ya la televisión que comienza a alimentarse de programas y a jalar para otros programas también la misma la misma información entonces uno termina viendo en el noticiero muchas veces este programa de entretenimiento como noticia o a veces los sábados inclusive los domingos como programas especiales como resumen informativo a veces esa excusa de decir bueno si no lo quieren ver no lo vean no es tan cierto porque uno realmente los 7 días de la semana a cualquier hora ya termina viendo lo mismo y eso ahora desde el punto de vista creativo no es nada creativo claro Max Obregón sobre ello no existiría en todo caso que considera usted hay una concentración de medios en el país porque puede ser que un consorcio de medios emite en un en un espacio de espectáculos una historia de pareja y luego lo repite en su informativo y luego lo repite en sus revistas y luego lo saca como titular en el periódico y luego lo coloca en las webs ¿qué opina? si pues el Perú lamentablemente es uno de los pocos países donde esta concentración de medios llamada cruzada es tan fuerte en otros países no se permite eso primero por una forma de respeto al televidente al oyente o al lector pero aquí no aquí tenemos grandes conglomerados que tienen radio que tienen televisión que tienen medios impresos y que tienen revistas publicaciones periódicas entonces tienen todo un abanico para no solamente informar de alguna manera y tienen todo el derecho por último pues de tener la línea editorial que quieran sino que estamos viendo como algunos con esto que tienen presencia en televisión rebotan al mismo día siguiente en sus diferentes diarios del mismo tiempo empieza a rebotar en sus redes y se empieza a generar esto que dice lo que le gusta a la gente sin embargo lo que le gusta a los editores y productores porque de inmediato empiezan a transmitir como si fuera lo que llamábamos antes un agente de noticias que va para diferentes productos es esta clase de información entonces hay un tema ahí totalmente que también está en tela de juicio desde hace algunos meses pero nosotros no queremos entrar a ese debate porque existiendo una ley de radio y televisión lo que demandamos es el cumplimiento probablemente en algún momento alguna autoridad de tipo política a nivel congresal tendrá que debatir el tema ahorita está en el poder judicial sobre el tema de concentración de medios pero de momento lo que nosotros estamos trabajando en la televisión el medio más influyente 99% de los chicos entre 5 y 17 años informe oficial del ministerio de transporte con corte B realizado entre agosto y septiembre del último año en 20 ciudades del país a 10.000 niños eso es lo que ellos han respondido 89% dicen que los papás no deciden porque están solos o sea nosotros estamos intentando por lo menos llamar la atención y que se cumpla contra este 89% de menores de edad los mayores tienen el poder de decisión de hacer lo que mejor les plazca bien tenemos una pregunta para Efraín Freire nos dice Jennifer Benítez los problemas sociales de hoy como el bullying son consecuencia de contenidos de los canales de televisión yo creo que no necesariamente hay que separar algunas cosas el bullying también es un vamos es una palabra moderna pero que también de alguna manera el maltrato o la separación o la marginación ha existido ahora esto se puede profundizar se puede exacerbar se puede difundir mucho más por los medios de comunicación y en todo caso inclusive dependiendo cómo se maneje podría hasta verse como pan de cada día y en este caso el joven o el niño que está pasando por ese problema de alguna manera verse afectado Max Obregón está de acuerdo con el doctor Freire bueno el tema de bullying el tema de burla está visibilizado a través de los medios de comunicación pero también ahí es algo que se presenta como si fuera una novedad cuando ya está instalado recordemos el caso de hace dos semanas de una persona que agredió a su niño en San Isidro y evidentemente nos lamentamos criticamos y fue objeto de aparición en la televisión sin embargo este caso este tipo de caso las agresiones de padres a sus hijos es mayoritario en el Perú estamos hablando de estadísticas recientes de casi el 50% entonces lo vemos como si fuera una cosa extraordinaria cuando creo que la televisión debería aprovechar casos como este para a partir de ahí educar para a partir de ahí enseñar que no se se inscriba exclusivamente a los temas de los noticieros sino en cualquier de estos espacios qué simpático sería que uno de estos espacios de competencia física alguno de estas personas llamara la atención que no se debe pegar ni al hermano menor ni al contrario salir de defensa cuando veamos que algún mayor está al edén un menor ese sería un mensaje positivo por ejemplo utilizando los mismos espacios bien tratamos también de promocionar la cultura nacional eso también es importante por ejemplo se dice que no tiene rating la cultura pero sin embargo cuando se transmitió aquí en Té Perú y en el 7.3 el concurso nacional de marinera pues lo vieron miles de espectadores a nivel nacional incluso en las redes sociales también el hashtag marinera por Té Perú fue tendencia tanto en Facebook como en Twitter incluso llegó a ser número uno en el Twitter entonces podríamos tener un criterio diferente de lo que se puede programar lo que quiere la gente lo que quiere la audiencia lo que también es más adecuado por mencionar un punto antes de terminar dice que no se no se sabe de cultura no le interesa y la gran mayoría de Perú no sabe quién es Marco Aurelio de Negri y sabe quién hace exacto entonces como dicen que la gente no ve cómo sabe quién es Marco Aurelio de Negri y todo lo que conviene a través de un programa que se transmite acá queremos agradecer la presencia de Max Obregón decano del Colegio de Periodistas de Lima y también de Efraín Freire el psicoterapeuta fundador del centro de psicoterapia a tu lado muchas gracias por participar en esta mesa de debate queremos agradecer también a todos los que nos siguen diariamente y a los que nos escriben en las redes sociales sigan participando con nosotros sigan escribiendo sus comentarios pero también sus propuestas a arroba de ire 7.3 y a nuestro perfil en Facebook muchas gracias por su sintonía y recuerde que el debate también es diálogo chao y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima